Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, él es Gustavo Llanes, es vicepresidente de la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso y le vamos a dar la bienvenida a Informadísimas, aquí al canal y la radio de Leco. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal chicas? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estamos aquí? ¿Vos? ¿Bien? Sí. Bien, 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 bien. Con frío nomás. Ahí está. Bueno, contanos un poco qué actividades han podido recomenzar, bueno, en esta veña para arrancar, con qué protocolos, cómo han recibido la noticia, contanos un poquito. Bueno, mira, hace aproximadamente 15 o 20 días, las primeras actividades que tuvimos fueron el Padre, la Paleta y el Box, en lo que es allá en el campo de deporte que está en la Quinta de la Florida, allá en Tarragueira y Aeronáutica Argentina. Y el patín, a la semana siguiente, empezó el patín acá en lo que es Sede, todo con los protocolos y las autorizaciones municipales al día. Bien, bien, las primeras semanas, la verdad que teníamos un poco de temor a ver cómo reaccionaban los chicos, cómo reaccionábamos nosotros, cómo reaccionaban los padres, porque, bueno, yo sé que los padres por ahí querían sacarse un poco los chicos de adentro de la casa, pero, bueno, también tener la seguridad de que en el lugar donde vivan a estar asistidos, contenidos, sea tanto deportivamente como en todo lo que es sanidad. ¿Y cómo respondieron? Y bueno, perdón, no te escuché. ¿Cómo respondieron los papás, los chicos? Bien, 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 bien. No, los chicos, la verdad que tengo que reconocer que los chicos estaban desesperados por salir, no cabía duda, y obviamente que si fue a salir para practicar deporte, la verdad que mejor todavía. Muy bien, la verdad que lo que es la profesora se... estuvo muy contenta porque estuvo muy acompañada por los padres, porque, bueno, hizo caso a todos los protocolos que estaban delimitados para ser cumplidos, y bueno, la verdad que viene bien, ya llevan más de 20 días en esas actividades, esa actividad, esas actividades, y la verdad que hasta ahora no podemos decir nada. Por ahí siempre hay un ejercito que tratamos de mejorar o algo que tratamos de poner a tono, pero gracias a Dios, bien. Bien. Y en lo que respecta a esta semana, empezamos con lo que es el básquet, el volei, y el taekwondo. Bueno, es obvio que también estaba, cuando se empezó patín, empezó la atleta climatizada también. Ajá. También con sus protocolos, a pesar de que está en lo que es la infraestructura del club, tiene su entrada y su salida por parte a parte, entonces, bueno, eso nos beneficia también, tanto a nosotros como a ellos para la entrada y la salida de los distintos deportistas o los distintos que vayan a practicar. Bien, Gustavo, a ver, nos contabas un poquito cómo ha sido esta nueva adaptación. ¿Qué pasa con los deportes en conjunto? Porque tenemos entendido también que cada uno tiene que tener su elemento, ¿no? A ver, básicamente es algo que se desarrolla con tu co-equipe, pero hoy no se puede hacer. ¿Cómo es esa adaptación específicamente? Bien, bien. Mirá, el deporte, vamos a agarrar un deporte, vamos a agarrar el básquet. Sí. El deporte básquet individual, cada uno con su pelota, solamente la tira y la va a buscar el... O sea, cada deportista tiene sus implementos, en este caso la pelota, y hace su trabajo específico dado por el profesor. Lo que es la parte física y lo que es la parte táctica. En un premio delimitado, de no cerraría con otro entrenado. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos tres gimnasios allá en lo que es la sede. Entonces, bueno, por ahí nos permiten hacer con más chicos. O sea, nos permiten diez chicos por lugar. Espacio sobra. Espacio le sobra. Exacto. Exacto. Gracias a Dios, sí. O bien también practicar dos disciplinas en el mismo momento. Bueno, ahí en ese momento ya se cierran, se dividen los estadios, los polideportivos para que no haya contacto. Sí, no es lo ideal para el que va a practicar el deporte porque al chico le das una pelota y quiere tirar al aro o le va a jugar fútbol y quiere patear al arco. No es lo ideal. Pero bueno, es lo que hoy en día tenemos autorizado. Vamos paso a paso, vamos bien, se van haciendo las cosas como corresponden. Entonces, bueno, eso es lo bueno que los chicos responden, el profesor se siente cómodo, los padres están sabiendo que los chicos están contenidos. Y bueno, nosotros tratamos de que todo eso marche bien. Es difícil, yo supongo que es difícil porque para un padre sacarle al chico y saber que va a ir a algún lado y donde no sabe cómo va a responder o cómo vamos a responder nosotros, bueno, nosotros le dimos la seguridad, gracias a Dios. Tenemos muy buena relación con las subcomisiones de distinto deporte. A ver, Gustavo, los padres, la familia, los chicos, todos confían en el profesor, confían en la institución para la cual van a mandar, así que eso está más que descartado. Cada uno quiere cuidar su espacio, su lugar, las formas, así que yo creo que, bueno, habrá excepciones, gente que tendrá más miedo, pero en general los papás que mandamos a los chicos hacer una actividad es porque confiamos en ese profesor y en esa institución. Claro, sí, lo que pasa es que esto, viste, esto era una cosa media nueva, ¿no? Todo esto lo que es el protocolo. No sabíamos cómo íbamos a responder, ni siquiera nosotros mismos no sabíamos cómo íbamos a responder hasta una demanda de los chicos venir a entrenar. Pero bueno, nos fuimos acostumbrando, fue muy, muy lento, pero bueno, o sea, nos adaptamos bien. Yo sé que por ahí al padre, por ahí puede tener su duda o puede tener su cuidado de su hijo, que está bien. Mientras su hijo haga las cosas bien, nosotros de parte nuestra, o el mismo profesor, hacemos un buen equipo. Yo me reuní con los profesores antes de empezar toda esta actividad y la verdad que yo era el que iba a las reuniones de los médicos, de la actividad y me daban las indicaciones para yo repartir a cada disciplina. Pero me encontré con los profesores que ya, la mayoría ya estaban a tono de cómo iba a ser, así que bueno, eso ayudó a hacerlo más ágil al deporte de la institución. Bien, Gustavo, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el vicepresidente de la Sociedad del Fomento, Unión y Progreso, Gustavo Leanes. Gustavo, más allá de lo netamente deportivo, ¿cómo ha afrontado estos meses de parate la entidad? ¿Cómo han ido trabajando con los socios y cómo está hoy, financieramente también la institución? Bueno, sí, ha sido difícil. Desde el día que, yo siempre sostengo que el día que vimos el club con un candado, la verdad que nos bajoneamos muchísimo. Ver una institución, en el caso nuestro, bueno, el club Unión y Progreso, que cumple la parte de un rol deportivo, un rol muy importante social y más en aquella barriada, en toda la ciudad, pero en aquella barriada es bastante importante. Bueno, verlo con un candado a nosotros nos afectó mucho. No por eso, no dejamos de trabajar y de mantener las instalaciones. Es una instalación vieja, cumplió justamente el 9 de julio, 81 años. Tiene su deterioro, tiene su desgaste, siempre hay algo para arreglar, siempre hay algo para hacer nuevo. Nuestras expectativas eran a lo largo, antes de que pasara todo esto, era con infraestructuras nuevas, empezar a hacer espacios nuevos, a empezar a mejorar lo que había. Y bueno, se nos pinchó un poquito el globo, pero bueno, la gente respondió. La gente está respondiendo en cuanto a las cuotas, dada la situación de mucha gente que por ahí se ha quedado sin trabajo. ¿Están respondiendo en general a pagar la cuota del club para, bueno, ayudar en este mantenimiento que por cierto es como una casa enorme, gigante? Sí, sí, no, en su primer momento, en el mes de marzo, bueno, nosotros nos agarró medios fríos, sin saber todavía cómo hemos correcido, ni siquiera nosotros. Ya en el mes de abril nos empezamos a preocupar porque, bueno, empezaban a venir las cuentas, había que mantener a los empleados, había que ver cómo afrontábamos la situación. Hay gente que se acercó por medios propios, nosotros publicamos para ver que todo aquel que pudiera colaborar lo podía hacer. Con la cuota social hicimos la cuota del banco y, bueno, la gente se acercó, puso muy buena proposición, tengo que reconocerlo. El municipio, la verdad que siempre nos respondió a las veces que nos hemos ayudado. Sabíamos la limitación que tenía el municipio con respecto a la situación, así que tampoco íbamos a demandarlo con cosas para el club. Pero bueno, nos ayudó, nos ayudó mucho y la verdad que hasta hoy, hasta hoy en día, venimos bien. Venimos atrasados en algunos pagos donde nos permiten hacer esos atrasos en la propia situación. ¿Qué faltaría, Gustavo, qué faltaría abrir en lo próximo? ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Qué actividad? Mirá, nosotros tenemos casi todas las actividades abiertas. Faltaría el fútbol, que por una decisión de, no nuestra, sino nosotros ya estamos permitidos para el fútbol. Pero a la liga estar asociada a la AFA y a la Confederación, perdón, al Consejo Federal de Fútbol, bueno, falta como una autorización más. Nosotros hoy en día ya estamos con todas las actividades casi en marcha, solamente el fútbol faltaría. ¿El fútbol tampoco, Gustavo, perdón, el fútbol entrenando individualmente tampoco? No, no, no. Por el momento no. Han decidido hacerlo recién a partir de agosto. Todos los clubes más o menos se han puesto de acuerdo que estaban esperando la autorización del Consejo Federal para que no haya ninguna multa, como ha habido algunos clubes que han empezado a entrenar sin la autorización del Consejo Federal. Lo único inconveniente que tenemos nosotros es que al haberse acortado las horas del día, en lo que es de 8 a 20 solamente el entrenamiento, por ahí tenemos algunas categorías de las disciplinas que ya están en marcha que no también tenemos horarios todavía para incluirlas adentro de los horarios que tiene establecido el club para poder funcionar como club. Claro. Bueno, esta diferenciación que se hace, digo, con deportes, ¿por qué no entrenar el fútbol también de forma individual? Pero bueno, han... Depende de una entidad mayor. Sí, han recibido, algunos han recibido sanciones, hay que ver también hasta agosto este parate desde lo físico y lo emocional también va a ser complicada la vuelta. Sí, sí, seguro que sí. Han entrenado en forma individual, han hecho, pero no es lo mismo que estar en un predio cerrado. Yo siempre insistía en lo mismo, que permitían por ahí salir a correr, que está todo bien, soy de ahí, soy de ese palo, ¿no? Pero salir a correr, andar en la sierra y no permitían tener los contenidos nosotros en un lugar, en un predio donde le tomábamos temperatura, donde le hacíamos firmar una declaración oscurada, donde mediaban la seguridad de higiene a la par. Y bueno, pero bueno, se logró, de a poquito se logró. Yo sé que por ahí, para las autoridades, no era fácil tampoco autorizar, porque andábamos muy cerca este virus dando vueltas y bueno, un contagio acá en Tantil, por ahí, significaba un retraso muy importante para nosotros. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto para con la radio y el canal del ECO. Y que sigan disfrutando de estos 81 años ahí en la sociedad de fomento, que estamos en el mes aniversario. Digo estamos porque, bueno, de chiquita estaba todo el día ahí. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, ya nos comprometimos a hacer el año que viene un festejo doble, ya que este año no pudimos hacerlo. Así que, bueno, esperemos seguir disfrutando. Te voy a robar dos segundos porque hoy en día tenemos a, que dirige boxeo allá en el club, el Cacheta Paz, muy conocido, Cacheta Paz. Está pasando un mal momento, ya han hecho cadena de vacío, está pasando un mal momento, está internado en Tegapia. Bueno, les queríamos decir de parte de la institución que, bueno, estamos con ellos, estamos con la familia, ya estamos en contacto realmente con ellos. Bueno, está pasando un mal momento, queremos que salga adelante, que salga todo bien. Y les mandamos un fuerte abrazo al Cacheta y a todas sus familias. Toda la buena onda, toda la energía, para que salga adelante y se recupere lo más pronto posible. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal de Leco, muy amable. No, gracias a ustedes por haberme recibido. Les mando un saludo. Gracias. Muy bien, Gustavo Leanes pasó por Informadísimas, es el Vicepresidente de la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso, bueno, dando cuenta de cómo está la institución en general y las actividades que de a poquito se han ido incorporando con, bueno, aquellos que disfrutan de la disciplina como también aquellos que enseñan la misma. Exactamente.